Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Qué canciones tan bonitas las que se cantan aquí Despierta, mi piel despierta, mirá que ya apareció Ya los patarillos cantan, la luna ya se perdió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Bendimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene apareciendo, ya la luz del día murió Levántate de mañana, mirá que ya apareció De las estrellas del cielo, tengo que bajar de dos Es para saludarte, o tres para decirte adiós Volaron cuatro palomas por tortitas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con caspines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar